Ya han pasado 10 años de lo mismo, ¿cuándo van a renovar a ese estúpido cállate? ¡Cállate! Cada smosh de siempre ¡Cállate! ¡Hola! Soy Ian, y yo soy el tipo sarcástico ¡Y yo soy Anthony! ¿Qué se supone que soy? ¡Ah! ¡Así es! ¡Soy el guapetón! ¿Cuál de los dos es el gracioso? Ninguno, cierto Cada smosh de siempre ¡Telo pouring! ¡Telo pouring! ¡Telo pouring! ¡Fat guy! ¡Telo pouring! ¡Telo pouring! ¡Ey! ¡No entres! ¿Qué estás haciendo? Ah, estoy... Ah, fumándome un porro Digo mi perro ¿En serio? Porque parece que estás haciendo ese video ridículo de smosh ¿Qué? ¡No! No hago ese tipo de... De videos Cada... ¡Cállate! De siempre Te apuesto a que tu estúpida masa rellena de dulce no es una buena patineta como mi alita de pollo del KFC, perra Esto es estúpido Sí, esta mierda ni siquiera funciona Al menos se come ¿Quieres ponerle aderezo? Sí ¡Galas más de siempre! ¡Gameback! ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a Gameback para otro gameplay Con el 365 de Five Nights at Freddy's ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Así es ¡Qué tal chicos! Bienvenidos a otro Gameback para otro gameplay con el 365 de Five Nights at Freddy's ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a otro Gameback para otro gameplay con el 365 de Five Nights at Freddy's ¡Sí! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¿Qué mierda? ¡¿Qué mierda están haciendo? ¿Qué pasó? ¡No! ¡Soy a mi amigo! ¡Y! ¡Qué antito! ¡¿Qué antito?! ¡¿Qué antito?! ¡¿Y los moyez a matar?! Este episodio se ha vuelto exagerado ¡Hey, par de pendejos asexuados! ¡Démonos buenos pechos con unos buenos burritos sobre ellos! ¿En serio? ¿Por qué siempre hacen eso? ¿Por qué siempre dicen eso de los mexicanos que están comiendo burritos? ¿O sea, hay otras comidas además de los burritos para comer? Sí, ¿qué crees que somos? ¿Que amamos las frituras, el picante, que amamos mucho más el tequila? Lo que pasa, Phil, es que es un estereotipo muy ofensivo ¿A quién le puede parecer gracioso todo esto? ¿Cómo sea? ¿Qué tal si vamos por unas ricas tortillas? Como sea, mejor vayamos por unas ricas tortillas con doña Pelos Muy bien Burritos ¿Puedes imaginar lo estúpido que se ría si el Titanic fuera real? Es real Y murió mucha gente Es muy triste Eww Mierda ¡Casurilla! ¡Hey chicos! Bienvenidos a mi canal Nuestro canal Para este episodio de Ian Swart Como sea Bueno, vamos a comer algunas comidas extranjeras que nos enviaron al correo Muchas de ellas ya expiraron, pero no nos importa Hagámoslo Sí, hagámoslo ¿Se acuerdan de mi vecino? Hey, Anthony, ¿quieres jugar con algunos flamengos del jardín, perra? Seguro que sí ¡Vamos, maldita perra! Suena genial, perra ¡Perra! 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 No nos comportamos de esa manera Lo sé ¡Perra! 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 Sí, eso somos más maduros que eso Ajá Perra Cada smosh de siempre Hey chicos, muchas gracias por suscribirse y por vernos estos 10 años Es simplemente genial Y gracias a estos geniales youtubers por participar de este video Si aún no los conocen, hagan clic en sus lindos y preciosos coritos sobre ¡Suscríbete!